MANTENGA LA CALMA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES, ASEGÚRESE DE LLAMAR AL 911 AHORA. Quite o corte la ropa si es necesario. Retire el paquete blanco cuadrado de la tapa del DEA. Presione más suavemente. Presione más rápido. Presione más lento. Presione más rápido. Presione más rápido. Freire el paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.